La Rueda de la Fortuna Sí, 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 vamos a ver Más explicación de la Noria Sí, 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 vamos Sí, 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 señores Ya estamos casi llegando A la Noria No, 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 no Se me falta más de eso Chupancha, chupancha ¿Te da miedo? Chupancha Chupancha Día 되면 Marquina interaction La Cámara La Lword Día Técnica Día Saludos desde la Noria de Singapur, o Rueda de la Fortuna, como muchos la conocemos. Ya estamos en el punto más alto de aquí, de la Rueda de la Fortuna. Se ve toda la ciudad, incluido el Marina Bay, los edificios como downtown, más o menos, de marcas de empresas transnacionales. Hay un show favorita de iluminación, de luces, de fuego, como el rayo láser y todo. Ahí en la Bahía se alcanza a ver, ahí en el momento. Y la verdad Singapur nos está dando una muy buena impresión. Es muy padre verlo desde acá arriba. Y la iluminación que manejan en diferentes cosas es muy padre. Hasta hay un jardín de flores y también se ven flores como las orquídeas y eso que se da mucho por acá. Y también desde acá arriba se ven las formas de algunas estructuras que están en el jardín. En realidad todo está muy padre desde acá arriba. En realidad todo está muy padre desde acá arriba. En realidad todo está muy padre desde acá arriba. Y también el jardín de flores y yo creo que no está muy padre desde acá arriba. ¡Mamá! Y ahora sí, el jardín de flores te delina. Y ahora sí, el jardín de flores ya está muy padre. ¡Mamá! 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 y esta de estas capsulas es la que subimos en la noria en la rueda de la fortuna de singapur ya casi llegamos y ahí está el otro lado ya se ve como va subiendo aquí también tiene su segundo piso y tercer piso y cuarto piso esta es nuestra capsula de la rueda de la fortuna ahí está Mau se ve su sombra ahí está el skyline de singapur y vamos del otro lado este es el otro lado este azul que se ve aquí es un jardín este es un jardín y prácticamente ya casi llegamos aquí está así Gracias por ver el video.